No paraban de llorar, imágenes terribles en las que una madre sostiene a su niño de tres años, al que apenas pudo salvarle la vida. A tan solo unos pasos, se veía a las adolescentes tendidas en el piso y sin poder moverse. Ante la presencia de testigos, la conductora solo lloraba en el timón. Hay heridos de edad escolar, al momento están siendo atendidos por el cuerpo de bomberos, la número 28 de Miraflores. La madre lleva a su bebé en brazos hasta el patrullero de Serenazgo, donde lo conducen al hospital Casimiro Ulloa. Según información médica, habría perdido tres dedos del pie. Todo ocurrió cuando acabaron las clases en el colegio Juana el Larco de Dahmer. Un grupo de alumnas se encontraba en la vereda, al igual que otros transeúntes. Observe con atención, como Leonor Velásquez González, al volante del auto Kia de placa A6W488, intenta hacer un giro en U, prohibido en la avenida Benavides, pero termina arrollando a sus alumnas y al pequeñito de tan solo tres años, quien iba junto a su madre a una reunión del colegio, donde estudia su hermana. El vehículo terminó sobre la vereda. Mi sobrina ha estado encima de la vereda, ella ha estado para cruzar, el carro se ha venido y ella la ha aplastado, mi sobrina ha estado encima del carro y ha rebotado a la pista. Entonces ella ahorita ha sido el golpe en la columna, que ella no puede caminar. Hasta el hospital llegó Quilla Miranda Troncos, directora regional de Educación de Lima Metropolitana. Dijo lo siguiente. Las chicas de quinto de secundaria efectivamente no han estado paradas en un mal lugar, pero sí necesitamos organizarlo de tal manera que el espacio fuera de la escuela también sea seguro. Las chicas han estado en el lugar donde todos nos pararíamos para esperar el carro. Sin embargo, ante un accidente de tránsito nadie está libre. Lo que espero es que también parte de lo que hacemos en la escuela es educar para la educación vial y todos somos falibles de cualquier situación de esa naturaleza. Porque he escuchado que varias personas, policías, están diciendo que están bien. No, no está bien. Están tapando porque es una profesora. Obvio, es algo lógico, porque es una profesora del colegio. La profesora podría ir a la cárcel hasta por 10 años. Es una maniobra temeraria, ¿no? Por eso le digo que es un accidente de tránsito del tipo grave. El delito es peligro común. Las sanciones, bueno, se manejan entre 5 a 10 años de pena privativa de la libertad. Incluso testigos aseguran que la conductora estaba utilizando el teléfono celular mientras manejaba. ¿Dicen que ha estado con el teléfono celular manejando? Sí, así dicen, que ha estado con el celular ahí hablando y manejando al mismo tiempo. El menor de 3 años será sometido a una operación de alto riesgo en el hospital del niño, mientras que una de las 5 adolescentes heridas continúa grave. La profesora fue llevada hasta la comisaría de San Antonio, donde viene siendo acompañada de familiares.